¿Qué tal? ¿El verano todo bien? Todo muy bien en verano, sí. He estado en Dublín a la fresquita, o sea que me he quitado un poco del calor, aunque ahora aquí me estoy llevando todo. ¿Qué nos puedes contar de Guernica? ¿Estás emocionado con verla? ¿El resultado final? Bueno, ya la he visto hace ya tiempo, fuimos al Festival de Málaga y quedé encantado, la verdad es que es un peliculón. Sí, sí, a ver qué tal responde el público. Yo creo que a la gente le va a encantar porque mezcla historia de amor con cine bélico, con cine crítico, un poco político también. ¿Puedes hablar un poco de tus próximos proyectos o de lo que estás trabajando ahora? Pues espero seguir pronto con el Ministerio del Tiempo, yo creo que ya está ahí. Estoy enseñando una función de teatro que se llama Escuadra Hacia la Muerte, de Alfonso Sastre para el María Guerrero, el centro dramático nacional. Y cosas que hay por ahí también que todavía no... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien? Bien, muy bien, trabajando. He tenido pocos días de vacaciones, pero bueno, agradecido de tener trabajo. Y estás aquí en la premier de Guernica, ¿qué te ha llamado la película? ¿Qué esperas de ella? Pues el reparto, el trabajo del director, tengo mucha curiosidad por ver lo que han hecho, luego también tengo amigos, evidentemente aquí, y pues me parece muy interesante y creo que habrán hecho un trabajo que esté muy muy bien. Ahora lo veremos, a ver qué tal. Ya nos has hablado que has estado trabajando, ¿qué nos puedes contar de tus últimos proyectos, de los nuevos, algo? Pues yo ahora mismo estoy en Centro Médico, he sido en Centro Médico, hemos renovado mínimo hasta noviembre, seguimos ahí. Llevamos ya tres semanas rodando otra vez. He estado también en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con una función muy chula, que era Aquiles el Hombre, que a ver si la podemos reemprender de cara a la temporada que viene. Y nada, en eso estamos. Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Todo bien el verano? Todo muy bien, el verano mucho calor, bien, sí. Vamos, nada sorprendente, lo que se puede esperar del verano. Y bueno, estás aquí en la premiere de Guernica, ¿qué te ha traído la película? ¿Qué esperas de ella? Me atrae, me lo sé de memoria por lo que acabo de decir, me atrae primero, vengo gratis, entonces eso siempre es un aliciente. Cuando no hay estreno, voy al cine tacatá. Me atrae, que también me junto con Amiguetes y el momento chismorreo no deja de ser interesante. Y, por otro lado, conozco a Coldo Serra, el director de la película. Creo que tiene una ópera prima muy interesante. Tengo curiosidad por saber qué hace en esta película, que ha contado con un presupuesto bastante reducido, pero en el tráiler da la sensación de que ha conseguido unas escenas de acción bastante logradas. Bueno, tengo mucha curiosidad por verla. ¿Y nos podías hablar un poco de tus próximos proyectos más cercanos? Pues mira, vamos a ver. Lo próximo que tengo es... Tengo por estrenar la nueva película de Trueba, de Fernando Trueba, que se estrenará a finales de año. Tengo por estrenar una película que estuve rodando en Guecho, que se llama La igra de los bastardos. Y tengo una serie de proyectos para empezar ahora a partir de septiembre. Lo que pasa es que no los he cerrado, entonces voy a tener que coger uno por encima de otro y, claro, sería feo que dijera aquí... Hola, ¿qué tal? ¿Viene el venano? ¿Todo bien? Bien, trabajando. Así que bien, no me puedo quejar. Ahora me voy de vacaciones. Así que muy contenta. ¿Y qué tal? ¿Estás contenta con el resultado final de la película? ¿Cómo ha quedado? Creo... Sí, la verdad que sí. Tenía muchas dudas respecto al proyecto porque la peli ha sido muy complicada de rodar y había días que, con tanto bombardeo, con tanta atracción, realmente no sabíamos qué estábamos haciendo. Y la verdad que cuando pude ver los resultados en pantalla salí muy contenta, muy feliz y muy emocionada, que también es importante. ¿Y nos puedes hablar un poco de tus últimos proyectos, los nuevos, en qué estás trabajando? Vale, pues acabo de terminar de rodar Ana de Día, que es la ópera prima de Andrea Jaurrieta. Es una peli pequeña, pero con mucho corazón, que mola muchísimo. Y luego se tiene que estrenar también Zona Hostil, de Adolfo Martínez, que es un drama bélico, pero actual, ya no nos vamos al pasado.